y vamos a tocar el tema de lo que tiene que ver que son los milenios en este documental vamos a borrar mucho la temática con respecto a sus aportes lo que hay aquí en Guayaquil verdad y lo que tiene que ver mucho con los expertos entre ese y otros temas vamos a tocar en este documental espero que te llame mucho la atención por su contenido y por lo que estamos por escoger acompáñanos a ver estos documentales definir un sector de la población como son los milenios no es tarea fácil pero la mayoría de los medios coinciden en algo estos jóvenes nacidos a partir de los 80 son una generación digital hiperconectada y con altos valores sociales y éticos todo esto y más les hace diferente a generaciones pasadas los milenios son la generación de adultos más diversa son también la generación más conectada son quienes tienen un mayor nivel educativo pero muchos se sienten frustrados porque no pudieron alcanzar sus altas expectativas laborales debido a la crisis económica y a otros eventos globales en mi vida con el 60% más 70% la mayoría uso para las redes sociales así para comunicarme como el whatsapp siempre lo tengo activo tengo 17 años ¿Tú viajas en aquí a la universidad? no ¿En qué frecuencia utilizas tu tutorial? no mucho no mucho no mucho ¿cómo decir? porque además paso haciendo otras actividades que leyendo un libro, trabajando además paso haciendo mis tareas y no utilizas el teléfono sí pero para investigación pero es poco ¿y las redes sociales? también pocas veces algunos medios defienden que los jóvenes no solo quieren conseguir títulos universitarios y un trabajo estable muchos se convierten en emprendedores con ideas novedosas e incluso premiadas los propios millennials son desafiantes ante los retos del futuro las empresas si quieren conquistarles y mantener el talento entre sus filas deben atender a estos datos de Deloitte valoran la flexibilidad, el trabajo desde casa y el reconocimiento no por años sino por sus funciones las organizaciones que no sepan dar respuestas a estas peticiones perderán parte del personal más joven en 5 años la verdad que lo utilizo la mayoría del día para realizar deberes, las investigaciones que mando te comento, las redes las uso frecuentemente, o sea, más que todo en horarios de la noche por el trabajo no me permiten usar el teléfono y en si utilizo las redes sociales para comunicarme con mis familiares o traerme más que todo un poco la utilizo que unas dos horas al día, máximo tres casi todo el día, mañana hasta la noche ver publicaciones, memes, covers, videos bueno, los milenios es una nueva mirada que se le ha dado a la juventud los nacidos entre los años 2000 en adelante considerándose pues una generación en la cual los jóvenes están identificándose a través de varios medios de comunicación sea estos por online, sea por las redes sociales, sea por diversos espacios para poder hacer un acercamiento hacia gente más lejana entonces esto les lleva actualmente a los jóvenes a buscar dentro de su global de compañeros, de amigos la oportunidad pues de poder tener más cercanos esos vínculos los cuales pues muchas veces tienen sus puntos positivos como también sus negativos y tal vez este sería el espacio para poderlos definir esta diferencia la tecnología se la ha relacionado de una manera, o se la ha vinculado, más que relacionado se la ha vinculado a los extremos ustedes como jóvenes han de saber que todos los extremos tanto generan resistencia como generan también desafíos entonces para algunos jóvenes el depender de un aparato en este caso celular o a través de algún mecanismo como los videojuegos porque también es parte de esta generación un poco pues más dependiente diría yo entonces eso sí ha restado bastante que haya un mejor acercamiento a los miembros de su familia a expresar sus sentimientos, a dar opiniones sino más bien que utilizan las diversas plataformas virtuales para exponer sus pensamientos, sus opiniones inclusive para poder decir lo que realmente son entonces estos espacios tienen sus extremos como también tienen la experticia de no poner límites y eso es lo que están aprovechando los miembros porque hay de todo en la plataforma virtual existe desde lo más pequeño para ganarte dinero como de lo más ostentoso que tengas que cometer procesos ilícitos entonces en algunos momentos va a ser importante que haya siempre una persona referente para los jóvenes sí, es muy positivo para los jóvenes indagar en espacios que le generen al joven la oportunidad de poder mostrar sus talentos, sus habilidades por ejemplo están a la moda ahorita los que dirigen los espacios de mostrar imágenes de mostrar los supernautas me parece que son entonces ellos son los que brindan la opción a que no solamente la juventud sino toda una generación conozca lugares nuevos pueda conocer lenguajes nuevos lenguajes o procesos en los que a veces era un poco difícil para las generaciones anteriores a las milenios tener acceso entonces estos espacios de apertura de poder mostrar nuevos horizontes da la oportunidad para que los jóvenes tengan más creatividad al momento de querer hacer ganancias a través de los espacios cibernéticos bueno jóvenes me dirijo directamente a ustedes me parece que es una buena generación es una generación en la cual va a demandar de ustedes resultados más demandantes a diferencia de las generaciones anteriores tienen la oportunidad de hacer cambios radicales para las nuevas y futuras generaciones ustedes tienen en sus manos el poder de decidir como todo ser humano pero particularmente esta generación tiene un poder característico que es la creatividad que es la determinación que es el poder que es el desarrollo el crecer algo que otras generaciones no lo tenían esta generación ustedes que son los milenios tienen que tomar la sabia decisión de siempre estar acompañados de gente que sean de su completa confianza gente que sea que le permita más que todo a ustedes desarrollarse como los seres humanos que una sociedad necesita ustedes son los que ponen en antesala muchas cosas que pueden estar afectando a una familia está en ustedes la oportunidad también de poder hacer cambios profundos en una sociedad a través de su impulso de su determinación así que los extremos siempre son malos es necesidad de estar en online y es necesidad de estar en en diversos este dispositivos que nos haga contacto con personas amigos alrededor del mundo es la facilidad que tal vez ustedes también han mostrado en esta generación pero lo primordial es lo que tiene cerca es lo que convive contigo es lo que te permite a ti desarrollarte es lo que te permite potencializarte para un futuro prometedor para las próximas generaciones así que mi consejo muy cercano es que valores a tu familia que tengas tiempos con tu familia y puedas compartir con ellos todos tus sueños tus anhelos para que tu vida tenga un sentido en esta generación de milenio gracias el problema de esta generación va incluso más allá de no ver satisfechos sus objetivos laborales tienen dificultades para encontrar un empleo fijo e emanciparse por lo tanto muchos aún viven en casa de sus padres y no tienen una buena situación económica como ya advertimos está claro que estas características no se cumplen estrictamente al 100% en todos los casos muchos de estos fenómenos también están ligados a pautas culturales que dependen exclusivamente del contexto social donde uno se desarrolla no obstante diversos estudios muestran una clara tendencia hacia esta forma de vida también es cerrado concebir a la generación milenian como una suerte de decadencia estos cambios que irrumpen en los modelos tradicionales de familia y trabajo no hacen otra cosa que fomentar otros ideales de vida que en las décadas anteriores parecían inalcanzables la actividad artística es un claro ejemplo solo el cambio es permanente en el tiempo ¿tú qué opinas al respecto? ¿te sientes un milenian? bueno chicos espero que les haya gustado nuestro documental realmente esperamos que haya aportado mucho al grupo nuestro tema sin duda alguna es de mucho debate y realmente lo que queríamos resaltar aquí es que dentro de los lugares turísticos de aquí de Guayaquil y entre los recorridos que hicimos destacamos que las personas los milenian específicamente tienen mayor preferencia con las redes de Instagram y Facebook eso equivale a que la mayoría de las cosas que pasan en esas redes tienen mayor empujes en nuestra sociedad más que todo en esta parte de Guayaquil que es la que nos enfocamos y en la que realmente investigamos entonces esperamos que esta investigación haya sido de muchos recursos y el contenido enriquecedor muchas gracias y se da hasta otra ocasión gracias 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 gracias